Música Sufrimos estando solos, buscamos a quien amar Y el día que lo tenemos, queremos la soledad No me eches a mí la culpa, ni yo te la voy a echar No somos ni malos ni buenos, tan solo hacemos lo que podemos No somos ni malos ni buenos, tan solo hacemos lo que podemos No somos ni malos ni buenos, tan solo hacemos lo que podemos No somos ni malos ni buenos, tan solo hacemos lo que podemos Música Me dices que no te quiero, que no te deseo más Y el día que yo te busco, que duermes nada más llegar No pido que me perdones, ni tengo que perdonar No somos ni malos ni buenos, tan solo hacemos lo que podemos No somos ni malos ni buenos, tan solo hacemos lo que podemos Música Ay amor mío, solo te pido, que me comprendas Si te lastimos Es que no somos ni malos ni buenos, tan solo hacemos lo que podemos No somos ni malos ni buenos, tan solo hacemos lo que podemos El día que estamos lejos, me extrañas cada vez más Y luego cuando nos vemos, me vuelves a maltratar No pidas explicaciones, tenemos que aceptar No somos ni malos ni buenos, tan solo hacemos lo que podemos No somos ni malos ni buenos, tan solo hacemos lo que podemos No somos ni malos ni buenos, tan solo hacemos lo que podemos No somos ni malos ni buenos, tan solo hacemos lo que podemos